Mensaje de los Ángeles para ti Hoy es el Arcángel Chamuel el Arcángel de la ternura de la belleza y del amor el que quiere darte su mensaje un mensaje que voy a canalizar con todo mi amor Abre tu corazón Abre tu mente y prepárate para recibir tu mensaje Cuida tu cuerpo Tu cuerpo es un centro sagrado En él has vivido y vivirás la historia de esta vida Todo lo demás se acercará o se alejará Continuará o se marchará Pero tu cuerpo es el templo que Dios te regaló para que lo honres para que lo honres para que lo cuides para que lo protejas para que lo bendigas para que lo celebes Cuidar tu cuerpo Comienza en cómo piensas en cómo piensas de él Cómo le hablas Cómo le hablas Cómo le cuentas a tu cuerpo Cómo le hablas Cómo le hablas Háblale a tu cuerpo Háblale bonita Háblale con ternura con compasión y con amor Está deseando que lo mires Cuando hay algún dolor en tu cuerpo te está pidiendo Tiempo Espacio Y amor Sólo tú Con ese tiempo Con ese espacio Y con ese amor Puedes salvarlo Puedes regenerarlo Puedes sanarlo Rejuvenecerlo y embellecerlo Cuida tu cuerpo Cuida tu templo Dale el mejor lugar Ponle los mejores vestidos El mejor calzado Acuéstalo en el mejor lugar Cuida tu templo Cuida tu cuerpo Cuida tu cuerpo Porque cambiará Tu salud Tu aspecto Cambiará a las personas a las que atraes Y cambiará tu vida La divinidad Vive en tu cuerpo Honrala Honrala La divinidad A la divinidad Una de las personas A la divinidad No Con Gracias.